Tuvimos una visita al frigorífico río Platense, aquí en la localidad de Las Tunas, en General Pacheco, para conocer de primera mano la inversión que se está realizando en este frigorífico, tendiente a optimizar los procesos de producción con una nueva planta de tratamiento, que a mediados del año próximo va a estar operativa y va a significar una mejora en la calidad de vida de todo el entorno, de toda la población aledaña al frigorífico río Platense. Para nosotros es muy importante este tipo de inversiones, tienen que ver con seguir eligiendo a Tigre, y en segundo lugar, proteger el medio ambiente. Hay una fuerte inversión de aproximadamente 5 millones de dólares, que significa mejora en los procesos de la producción cárnica, y mejora para todo el entorno de nuestra comunidad de Tigre. Estamos en comunicación, atendemos las demandas que nos vienen, no solo con el municipio, sino también con los vecinos, tenemos comunicación permanente con las comisiones de los distintos barrios, donde les mostramos todas las inversiones que hemos hecho en materia ambiental, que no son pocas, realmente, sobre todo esta última, es algo muy importante. Muchas veces recomendando y verificando el cumplimiento de las normas por parte de todas las empresas. Es una tarea conjunta que realizamos con la comunidad, el sector de inspección del municipio y las propias empresas, que también tienen sus objetivos puntuales de cada una de las empresas, de manera de que entre toda la comunidad podamos lograr un ambiente mucho mejor para nuestros vecinos, para los trabajadores y para la comunidad en general.